Pero lo que más me impresiona es esta moto, esta 1290 Super Duke Es una motocicleta limitada, solamente hay 400 motocicletas de este estilo Y la verdad es que es impresionante ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy El día de hoy me encuentro en la ciudad de Viena, en el país de Austria Hoy vamos a visitar una tienda de KTM, puesto que aquí en este país se originó esa marca Y quiero ver qué tan grande es la tienda principal aquí en la capital Así que vamos para allá Después de media hora de estar en el camión de la ciudad de acá Ya estamos en KTM de Viena Esta es una de las tiendas más grandes que existen aquí Entonces vamos a entrar, ya pedí permiso Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar adentro de esta tienda, en esta concesionaria de motos Como pueden ver todo está en alemán, no entiendo prácticamente nada Entonces vamos a entrar y lo primero que podemos ver por este lado, vamos a irnos por este lado Ok, déjenles muestro toda la tienda en sí, al parecer es toda esta parte de aquí Todo esto es lo que es KTM Y por este lado vamos a ver las motocicletas que podemos encontrar Tenemos una EXC 250 TPI año 2023 Y nos cuesta alrededor de 10.999 euros Que convirtiéndolo en pesos mexicanos La verdad que son como alrededor de 200.000 pesos mexicanos a mi parecer Aquí tenemos una SX F250 2023 Con un costo de 10.799 euros La verdad que en motocicletas no tengo mucho conocimiento Nunca he tenido una Entonces si a ti te gustan este tipo de motos Pues dime si crees que se te hace caro o se te hace barato Vamos a ver esta motocicleta, la EXC 300 Año 2023 por un costo de 11.199 euros Esta EXC 350 tiene un costo de 11.899 euros Año 2023 Y aquí tenemos una EXC 450 Año 2023 Con un costo de 12.499 euros Quiero que vean esta motocicleta Es una EXC 300 TPI Con un costo de 12.000 euros La verdad esta motocicleta no sé si sea el diseño original Pero la verdad veanla Tiene un diseño muy muy cool Me gustaría tener Claro que sí esta motocicleta Y bueno de este lado tenemos una KTM Duke 390 Con un costo de 7.799 euros Miren es una motocicleta limitada Solamente hay 400 motocicletas de este estilo Y la verdad que es impresionante Ok de este lado tenemos las Sport Touring Vamos a ver que tenemos una KTM 1290 Super Adventure Es el año 2022 Con un precio total de 21.899 euros Una Super Adventure R Con un costo de 22.899 euros Esta motocicleta Vamos a subirnos Wow está bastante bastante grande 2.999 euros Aquí de este lado tenemos una 890 Adventure Año 2022 Con un precio de 17.910 euros Creo que no sé si ya cuente con todo el equipo Como sea las maletas de aquí atrás O simplemente tengas que comprarlas aparte Y algo que me parece interesante de la tienda Es que le ponen esto Las pegatinas de KTM Viena Eso se me hace muy muy interesante Ok aquí tenemos una 890 R Una 890 Adventure R Con un costo de 16.549 euros 890 Adventure Con un costo de 15.099 euros Este lado igual una 890 Adventure Año 2022 Con un costo de 15.099 euros Tenemos algunos accesorios Que se le pueden incluir a la motocicleta Por ejemplo vamos a ver el precio de esta Este maletín cuesta alrededor de 353 euros Pero es bastante grande sinceramente Aquí tenemos uno más pequeñito Más considerable Déjenme ver el precio Cuesta alrededor de 155 euros Este pequeño maletín Y este un poco ya más robusto Cuesta alrededor de 441 euros Ustedes que opinan amigos Pagarían esa cantidad por ponerle un maletín A la motocicleta 177 euros Aquí tenemos un precio de 835 euros No, no, no 156 euros Este es un poco más grande Y cuesta 884 euros Esta maleta prácticamente vale Lo que una motocicleta económica En México De lo que puedes encontrar una itálica La pura maleta Es lo que vale una motocicleta económica En México Wow, eso Me sorprende, ¿no? Los precios que hay aquí Ok, de este lado tenemos equipo como Protección Vamos a ver el precio Cuesta alrededor de 195 euros Una chaqueta para la lluvia Con un precio de 40 euros 177 euros El protector del pecho Y aquí tenemos mucho más equipamiento Unas botas Vamos a ver el precio de las botas originales de KTM Alrededor de 442 euros Guantes es de 39 euros 29 39, 34 Estos están muy cool 49.15 euros De la marca de Red Bull Muy, muy cool Miren, como esto que está en alemán No entiendo nada prácticamente Yo creo que es las motos deportivas al parecer Obviamente no dice eso Ya lo verifique Y esa es la sección de motocicletas usadas Entonces pues encontramos motos Un poquito más baratas Pero pues con algo de kilometraje Quiero mostrarles esta moto Esto es una KTM RC 125 Con un costo de 3.790 euros No se me hace tan cara la verdad Con las pegatinas de KTM Viena Vamos a subirnos a ver qué tal Está muy, muy ligerita Esta me sorprende la 125 RC Está muy ligerita Pero no se siente una moto pequeña El carenado la hace parecer una moto más grande El motor tal vez sí es pequeño Pero no te sientes una 125 Tal cual te sientes una moto más grande Una 300 podríamos decir Por el carenado Y además por ejemplo Los materiales se sienten muy diferentes A otras motos Una KTM 125 Aquí tenemos una KTM 390 Duke Con un costo de 6.190 euros Es año 2021 Ha sido usada 3.430 kilómetros Al parecer estas secciones de las motos usadas Ajá, ya lo estoy comprendiendo Esa motocicleta KTM 127 RC 125 Tiene 7.000 kilómetros Y por eso cuesta 3.790 euros Sí, toda esta es la sección de motos utilizadas Esta KTM 790 Duke Cuesta 7.190 euros Ha sido usada solamente 38.000 kilómetros Y todos los servicios al parecer han sido en KTM No sé, no hablo alemán la verdad Lo que yo supongo Pero vean, se ve en muy buen estado Si tú quisieras comprar esta motocicleta Ya sabes, te cuesta 7.190 euros Vamos a ver el precio de los cascos Un casco cuesta alrededor de 285 euros Vamos a ver el precio de este casco Cuesta 196 euros Creo que los precios de los cascos es algo razonable Algo que podías encontrar en otras marcas Vamos a ver, por ejemplo, el precio de este casco Cuesta 344 euros Creo que es el precio normal en este tipo de cascos De este lado tenemos Ok, al parecer esta ya la vendieron Aquí vamos a ver una 125 Duke año 2022 Que cuesta alrededor de 5.399 euros Una 125 Duke 2022 cuesta 5.399 euros igualmente 3.90 Duke con un precio de 6.749 euros Una 3.90 Duke año 2022 con un costo de 6.749 euros Y al parecer prácticamente está la misma sección De 3.90 Duke Vamos a ver que hay de este lado Igual 3.90 Aquí tenemos una 690 CMCR Con un costo de 12.599 euros Otra motocicleta que hay aquí Aquí la misma La 690 CMCR Con un costo de 14.900 euros Me gustan mucho las pegatinas que le ponen aquí De este lado tenemos una 1200 Super Duke R Con un precio de 24.099 euros Jamás había visto esta motocicleta Es año 2022 Quiero que vean lo grande que es Bastante, bastante enorme Wow, wow 1200 Super Duke R3R Enorme esta motocicleta No puedo imaginar el sonido que hace Y aquí tenemos una Igualmente 1200 Super Duke R En otro color 21.099 euros Y una Super Duke R En 22.419 euros Aquí es el team de las poderosas Aquí vamos a ver otra poderosa Que podemos encontrar Ahora esta es una pequeñita La RC 125 Para el año 2022 6.099 euros Y aquí pues tenemos mucho más Equipo de protección Aquí nos dice que tenemos Inclusive una chaqueta Con airbag Y nos cuesta 999 euros Está en oferta No sé si sea esta Wow, esto puede servir bastante En el momento en el que te caes Que tenga una bolsa de aire Que eso no me lo podría imaginar Pero por mil euros Tal vez solamente funcione una vez Pero eso claramente te puede salvar Muchísimo, muchísimo La vida Incluso podemos encontrar Tenis Nunca había visto tenis KTM Y aquí pues tenemos Varios artículos Como son Sudaderas Más que nada Pues camisetas De la marca KTM O Red Bull Por ejemplo Esta sudadera Cuesa 68 euros Contra sudadera En un precio De 88 euros Playeras Vamos a ver Cuanto cuesta este mono Este mono Que ahora que Ya se siente Muy De buena calidad Cuesta 688 euros Este No tiene el precio Por aquí Me gustaría saber Cuanto cuesta No dice al parecer Pero Ok Vamos de este lado Vamos a ver Esta chamarrita Cuesta 378 euros Incluso tenemos Pantalones Más que nada Como casuales Obviamente con protección Nos cuestan 209 euros Todo esto Son marca KTM Todo lo que viene aquí Todos los productos Las chamarras Y estos Vean este carrito Este tiene un descuento Del 30% Vamos a ver Esta chamarra Cuanto nos cuesta 393 euros Y está en descuento Amigos Del 30% Plus unos pantalones Vamos a ver El precio De unos pantalones Por ejemplo Déjenme ver El precio Si lo encuentro Estos pantalones Nos cuestan 317 euros Pero estos ya Los puedes combinar Con la chaqueta de arriba Y la calidad Ya es Si se siente De buena calidad Amigos Este Este pantaloncito Tenemos tazas KTM Con un costo De 12.8 euros Las chamarras De protección Cuestan 235 euros Una chamarra Original De KTM Otra chamarra Original Cuesta 196 euros Esta me parece Bien El precio Es original De KTM Y las protecciones Que podemos encontrar Aquí Se sienten Bastante bien Vamos a ver De este lado Tenemos Accesorios Igual de la marca Un exhausto Wow Este exhausto Cuesta 598 589 euros Muchísimos accesorios Para tu motocicleta Tus guantes Valen 14 euros Para hacer el servicio Me parece Vean Un casco Shoei Con un precio De 826 euros Otro casco Shoei Hornet Con un precio De 609 euros Pero lo que más Me impresiona Es esta moto Esta 1290 SuperTuck Año 2022 Con el precio De 24.099 euros Vean Que grande Esta motocicleta Incluso Lo tienen puesta Como si fuera Algo mejor Todos están unidas Y esta es La única Que está solita Y pues Ahí están Las partes Que puedes encontrar Para la marca El servicio De ese lado Y podemos encontrar También aceite Si tú quisieras Hacer el servicio A tu motocicleta Aquí te proporcionan Todo el equipamiento Necesario Para poder Hacerlo En ese lado Está una sala De espera Si quieres comprar Una moto O esperar Que te hagan el servicio Pues ahí puedes esperar Al final Al final No resistí La tentación Y me compré Un souvenir Pero bueno ¿Cuándo voy a volver A venir aquí? Y bueno amigos Eso ha sido todo Por este video La verdad Que esta tienda De KTM Me sorprendió Si es muy grande Tienen mucha variedad De modelos En mi caso Por ejemplo En México Yo no he visto Que tengan tantos modelos Tan grandes Como 1290 Aquí en esta tienda Pues encontré Cuatro Y eso es algo Que nunca había visto Otra cosa Es que justo al lado De esta concesionaria Pues podemos encontrar La tienda De Usbarna Tienen muchísimos modelos Y también es enorme Al igual que esta tienda Y bueno pues Ese fue todo el recorrido Aquí de la tienda De KTM En Austria Espero te haya gustado Si tienes alguna opinión Pues déjamela En los comentarios Si crees que Esta tienda Es similar A la de tu país O es muy muy diferente Así que amigos Pues muchas gracias Por ver este video Y nos vemos Para la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete!